La agrupación AFODECAP de Andacoyo cumplió su aniversario número 7. En la oportunidad estuvo presente el integrante del Honorable Consejo Municipal, Concejal Dixon Pastén Guerrero, quien manifestó lo siguiente. Primero que nada saludar a la agrupación AFODECAP, saludar también gratamente a la comuna, llamarlos también a la responsabilidad que hoy en día se está haciendo a través de estas organizaciones que están al cuidado de nuestras mascotas, conciencia también. Hoy teníamos a Carabineros también acá, hablando un poco de lo que se pretende hacer en nuestra comuna y nosotros bastante tiempo también estamos luchando de conseguir una ordenanza que vaya en la tenencia responsable de animales. Así que yo creo que esto es una conciencia de todos los andacoyinos, denunciar también. Muchas veces han pasado, últimamente han pasado muchas cosas con lo que son nuestros perros que andan sueltos, algunos han mordido, otros han provocado algunos accidentes de alguna amiga de acá de Andacoyo. Así que yo estoy llamando hoy en día a la conciencia de tener un animal o una mascota, porque son compañeros, siempre a la final nosotros llamamos a un animal, lo llamamos a veces incluso muchas agresiones a ellos, pero no hay que olvidarse que ellos siempre están al lado de uno. Ellos no hablan, pero sí con su mirada dan mucho testimonio del sufrimiento que tienen ellos como animales que andan en la vida pública. Así que yo llamo a la conciencia y a la tenencia responsable de animales y también a través de ATV quiero saludar también a Fobecari, que sigan adelante ayudándonos en esta gran tarea que es mantener a nuestras mascotas en buenas condiciones. Y hoy les dan testimonio, testimonio de cómo ellos han recuperado algunos animales en el estado que estaban y cómo los conservan hoy en día. Así que felicitaciones a todos ellos y a la agrupación completa. Eran las expresiones del concejal Dixon Pastén Guerrero, quien también tuvo expresiones para este nuevo aniversario fue Dinca Guajardo, ella es la presidenta de la agrupación AFODECA. Bueno, en realidad eso lo hacemos todos los días aquí en nuestra comuna, tratando de hacer lo mejor posible a lo que está a nuestro alcance. La idea es tratar de satisfacer la comuna en sí. No están muchas veces los medios como para hacerlo, pero tratamos de hacer lo mejor que se pueda y tratar de mejorar la calidad de vida tanto de los dueños como de la mascota en estos momentos. Nosotros también tratamos de ver la posibilidad, de tratar de ver la ocasión de poder exponer nuestros temas tanto en colegios, juntas de vecinos, para poder explicar y empezar a sensibilizar un poquito a la gente sobre este tema de maltrato animal, que muchas veces nosotros lo veíamos como un error, que no lo debemos hacer porque un animal es un animal, es un perro. Si nosotros queremos una mascota debemos tener un poquito de respeto hacia ellos también. Nuestros niños también tienen que creer y nacer prácticamente respetando nuestra naturaleza misma, tratando de vivir la vida como corresponde, respetando plantas, animales, personas, cosa que hoy en día los niños están un poquito agresivos sobre ese tema y lamentablemente uno como padre, yo creo que tenemos mucha responsabilidad en el tema. Dinca, ¿cuántas personas forman parte de la agrupación? Mira, en general nosotros somos 74 socios, de los 74 socios nosotros tenemos 35 socios activos que pagan cuotas de mil pesos en el mes, sacan la cuenta en el mes son mil pesos, tratamos de hacer maravillas. Y los otros socios realmente tienen casas provisorias para hogares de animalitos que nosotros estamos recuperando y prácticamente para darlos en adopción logamente. ¿El apoyo médico específicamente de veterinario cómo se está dando? Tenemos el aporte y el apoyo general de Rodrigo Jarpa, médico veterinario, que ha estado al comienzo de nuestra agrupación, viene los días martes y los días sábados que está con nosotros y el médico que es de CPC de Coquimbo, Centro de Protección Canino, Alejandro Espinosa, con su equipo. ¿El llamado a la comunidad Inca para crear conciencia en la tenencia responsable de mascotas? Empecemos por casa, yo digo, si yo quiero una mascota yo tengo que tener tiempo, disposición, dinero y por lo menos dedicación. Y aparte de eso, es indispensable que le vendría haciendo un poquito de amor, porque yo creo que todo con amor es posible. Y junto a Inca Guajardo también nos entregó palabras Pedro Yañez, socio integrante de esta agrupación. Por supuesto Mario, mira, hace 7 años que estamos participando con Inca acá en este Afodicar y en pro del bienestar de los amigos hermanos de Cuatro Patas. Y mira, contento porque a pesar de que somos poquitos los participantes en esta agrupación, somos bastante nobles, nos comunicamos, aportamos como podemos, a veces nos atrasamos un poquito en pagar las cuotas, que son mínimas. Imagínate que mil pesos al mes por cada socio, para los diferentes ministerios que se necesitan, como decía acá Andinka, se necesitan guantes, quirúrgicos, se necesitan medicamentos, alimentos para los animalitos que están abandonados. y felizmente tenemos un par de veterinarios de excelencia, doctores en veterinaria. Y con el llamado a la tenencia responsable de mascotas y la concientización sobre el tema, dejamos hasta acá el despacho para Andacoyo Televisión, Fabián Cuello y Mario González Farías. Gracias. Chao.